¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Roberto, mucho gusto. Arturo Cardona. ¿Qué más, don Arturo? Bien, gracias. ¿Cómo va el festival? Muy bien, lo felicito. Es lo mejor que tenemos en Bello, para la cultura, para el arte y para la diversión de la gente. ¿Por qué hacer un festival de música indígena colombiana aquí en Bello? Porque lo necesita el pueblo, para que la gente no viva pendiente de las pandillas, para que la gente se integre más a la cultura. Esto es la música bonita que nos llega al alma y a los jóvenes, si les entra ahora, eso llega para toda la vida. Bueno, nos encontramos aquí en este momento, en el lugar donde están alojados todos los participantes del festival de Cotrafa. Hay algo de tensión, de adrenalina pura en el ambiente. Es una cosa misteriosa. Están a punto de dar el fallo del jurado, de las personas que participarán esta noche en la final. Estar en un festival de música andina colombiana es entender que no hay que rescatar nada, porque se habla que la música colombiana hay que rescatarla, que hay que hacer un esfuerzo para salvaguardarla, para que no se pierda. Y tú te encuentras aquí como una pelada de 11 años que canta y de ahí para arriba, con un 50% de la población participante, adolescentes, pelados que no pasan de los 18 años en un nivel musical increíble, excelente. Y tú dices, bueno, no, realmente no hay que rescatar nada, eso está vivo, está ahí, absolutamente palpable, absolutamente presente. Modalidad instrumental, estudiantina Paipa. Esto se ha hecho un más de felicitaciones y alegría, sala. Vamos a ver qué se nos está yendo por aquí el finalista. ¿Por qué en muchas zonas de la región andina colombiana el tango tiene muchísima más incidencia en la gente que los ritmos propios de la región andina colombiana? ¿Por qué a veces vemos que en Medellín o en otras partes la gente escucha más tango que bambuco, que pasillos, que guabinas? Yo creo que el fenómeno se debe a la falta de difusión y de conocer nuestra música, que sigue siendo la más hermosa del mundo, por la variedad que ofrece la música colombiana, porque Colombia es un país de regiones y cada región tiene su música propia, tiene el bunde, tiene el torbellino, tiene la guabina, el área del eje cafetero, tiene sus ritmos andinos muy lindos, las costas, pues ni se diga, tanto la costa pacífica, pero infortunadamente no ha habido la respuesta que debe tener la música colombiana y el tango avasalló, el tango cautivó a las grandes masas por la difusión que se hizo del mismo. Llega la época de la radio que le había dicho, llega después la época de los traganíqueles, de los boliches o las cantinas, los bares. Entonces, pasa lo de Gardel y se incrementa más el afán por conocer más tangos y empieza la importación de música argentina, que llega del cono sur, inclusive, como te decía ahora, muchos de esos tangos ya de autores y compositores colombianos. ¿Por qué los argentinos podemos decir que son mucho más conscientes de su riqueza y de su acervo musical que nosotros los colombianos? Porque es que Argentina es una ciudad muy cosmopolita y es muy europea. A Buenos Aires le dicen el París de América. Entonces, las influencias de estos éxodos de Europa han hecho de esta ciudad algo grande en América, que no hemos tenido la fortuna de serlo aquí en Colombia, en las ciudades, en el caso de ciudades colombianas. No nos hemos creído el cuento de pronto de lo que tenemos, de lo que somos, que nos falta un poco de ego, de garra. Y nos asombramos cuando artistas colombianos van al exterior y triunfan más que en la misma... Y ahí sí llegan y les comen. En la misma Colombia. Y ahí sí, el aplauso y todo esto. Triunfar en Colombia es difícil. Yo estoy pensando en irme a tocar un rato afuera, te cuento. Con música colombiana es difícil. Esto está un poco complejo por acá. Bueno, muchachos, ¿ustedes no les acaban de decir que pasaron y ya un minuto y están aquí ensayando? ¿Cómo está la energía para esta noche? ¿Contentos? ¿Imaginaron que iban a quedar en la final? Pues claro, nosotros hacemos siempre un trabajo muy consciente, no tanto en pasar a las finales, sino en mostrar buena música, lo que hacemos en Puyaca, lo que hacemos en Paipa, lo que estamos haciendo nosotros. Es como la respuesta común en todos. Y es que no, hay que rescatar, hay que mantener lo nuestro, hay que volver a nuestras raíces. Pero todo el mundo dice que hay que hacerlo, pero ¿por qué hay que hacerlo finalmente? Yo pienso que no hay que rescatar porque aquí está la música, está despalpable. Pero pienso que más que rescatar es como que eso sea una bola de nieve. Y no se puede hacer rockcito con las bandolas. Claro, también. De hecho, esta noche vamos a tocar un arreglo mío de una obra del maestro Germán Darío Pérez, que se llama Locuras, y algunas cositas de rockcito por ahí, metidas. Bueno, y en este momento, ¿tú cómo ves la cosa? De que así como el tango llegó aquí a Medellín y varias ciudades en Colombia lo han apropiado, nosotros hagamos un cargamento de bambucos, de rajaleñas, de pasillos, de guabinas, y nos vayamos para el cono sur de pronto a llenar de música también toda esa parte. Y el fenómeno se ha presentado, pero sobre todo con la música de la costa norte. La música de la costa. Leonor González Semina triunfó en la Argentina y llegó a ser un símbolo, un ídolo en la Argentina, como lo fue en Rusia, la Negra Grande de Colombia. A Carlos Julio Ramírez lo presentaban como cantante de tango y era de Tocaima, Cundinamarca. Efraín Orozco, de Cajibío, Cauca, puso a bailar a Buenos Aires. Todavía se le recuerda a Efraín Orozco por los viejos argentinos de la bohemia. De Liborina Jorge Monsalve Marfil. Se radica en Buenos Aires y fue un hombre que vendió periódicos en Medellín. Pero qué bonito fuera que el bambuco se volviera a escuchar como quería hacerlo Gardel. Gardel tenía un proyecto hermoso. Gardel en el año 35 en Bogotá tiene un encuentro con el maestro Emilio Murillo, un gran apóstol de la música colombiana. Y tenía en mente incluir en una serie de películas que pensaba filmar en Buenos Aires el bambuco del trapiche de Inmael Enrique Arciniegas y Emilio Murillo. Y cuenta la historia de las permanencias de Gardel en Bogotá. Que cuando Murillo empezó a interpretar canto fatal o hambre la madre tenía, una hermosa canción colombiana, interiorana, Gardel lloró. Porque Gardel era muy sensible y pensaba mucho en Doña Berta, en su señora madre. Entonces él se enamoró y 50 partituras aproximadamente le regaló el maestro Murillo a Gardel para que incluyera en sus grabaciones y en sus discos. Y además un tiple, un tiple que es el instrumento criollo por excelencia. O sea, imagínate, Gardel pudo ser el mejor bolerista de América si no hubiera muerto a temprana edad y en esas condiciones. Y pudo llegar a ser uno de los grandes embajadores de la música colombiana siendo extranjero. Si o no quisiera. O sea, Gardel dejó una tarea inconclusa para todos los músicos colombianos que están haciendo bambuco y ritmos de la música andina colombiana. Bueno, ¿y qué pedacito querés hacer vos? Caminito es muy bonito. Caminito, ¿ahí te queda bien el tono? Caminito que el tiempo borrado, que juntos un día me hormiste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas cubierto de cardos y yuyos en flor Una sombra tan solo serás, una sombra lo mismo que yo Desde que, desde que se fue, nunca más volvió Caminito amigo, yo también me voy